Sí, 17 minutos y precisamente tenemos en la línea a Miguel Ozzano con información de último momento adelante. Miguel, muy buenos días, te escuchamos. Alejandro Alba, muy buenos días. En su momento me encuentro en el exterior del edificio del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, el cual fue canalizado por la parte exterior. Aquí lo que es las paredes y los vidrios del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, le fueron puestas unas leyendas con palabras obscenas. La mayor parte del edificio fue vandalizado, fue rayado, todo esto con palabras obscenas y con otro tipo de dibujos también obscenos. En este momento hoy no se encuentra ningún encargado, el Secretario General Juan Manuel López Benavente o la profesora Diana Terraza para que nos dieran información sobre esta situación de que fue vandalizado el exterior del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Cabe destacar que las letras están pintadas de color azul, donde dicen una serie de palabras obscenas. Aquí en el exterior del edificio del Partido Revolucionario Institucional que se encuentra sobre la Punta Elías Calles, casi con el hermano Seco. ¿Y únicamente fue graffiti, Miguel? Sí, está graficado con palabras obscenas y también aquí viene, pues sí, todos los vidrios y las paredes de este edificio. Está graficado aquí con palabras y dibujos obscenos. O sea, ¿qué pusieron aquí estas personas que hicieron estos falsos vandalos? Miguel, en la entrada no se ve que hayan intentado ingresar. No, no, no se ve que hayan intentado ingresar a este edificio, nada más está este graficiado, Alejandro. ¿Y hay algún nombre de algún político del Partido Revolucionario Institucional? No, no hay ningún nombre, nada más hay palabras obscenas aquí en Pintarajeadas, tanto en las paredes como en los vidrios del edificio del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguna gente, alguna gente de la policía que ya se haya acercado al lugar? Nadie, no hay ni seguridad pública municipal, ni estatal, ni tampoco hay personal del PRI sin escuchar información sobre estos actos vandálicos que recibió este edificio. Muy bien, Miguel, muchas gracias por tu reporte. Sí, pues yo creo que seguramente pues va a ser el tema del día, ¿no?, con los candidatos tanto, pues de los cinco partidos que están contendiendo por los diferentes puestos de elección popular. Así es, vamos a dar pendiente, le vamos a dar seguimiento a esta cifra cerrada. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Y hay que recordar, gracias, Miguel, por tu reporte, muy buenos días. Hay que recordar también que el día de ayer algunos anuncios que se encuentran en las bardas publicitando precisamente a los candidatos del Revolucionario Institucional, en este caso al presidente municipal y también suplente, también fueron vandalizados. Hubo ahí algunas leyendas un tanto agresivas para los candidatos. Esto ocurrió el día de ayer en la curva de San Lorenzo, ya del Revolucionario Institucional estaban interponiendo la denuncia correspondiente. Y bueno, vemos que este día, hoy por la mañana, nos encontramos con esta noticia que también fue grafiteado o vandalizado de las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional. Hasta el momento no hemos tenido declaración oficial. Sin embargo, pues bueno, esto fue lo que encontró nuestro compañero reportero Miguel Lozano ahí en las instalaciones del Tricolor. Pero qué lástima, ¿no?, porque se le mete ruido. De por sí la gente está harta de enfrentamientos, de señalamientos, de confrontaciones. Y luego, pues, posiblemente sean simpatizantes de algún otro partido, posiblemente, y no estoy asegurando, que acuden y cometen este tipo de actos, ¿no?, que son delitos. Y, pues, entonces todavía te genera más incertidumbre y no quieres asistir a votar, ¿no? Sí, efectivamente, la gente está cansada de este tipo de situaciones. No se sabe quién está incurriendo en este tipo de faltas. También recordemos que en el PRD había por ahí una denuncia en relación a que había sido hurtada, robada, alguna publicidad, esto de espectaculares o panorámicos. En días recientes también sucedió esto. El día de ayer en la curva de San Lorenzo, graffiti también en algunos anuncios en las paredes principalmente. Y hoy tenemos esta situación. Nada grave, nada mayor o algún problema mayor. Sin embargo, pues, no resulta muy cómodo, ¿no? Por el contrario, es incómodo encontrarse con este tipo de situaciones. Sí, porque es agresivo, ¿no? Es alguien que se tomó el tiempo, seguramente en la noche, de llegar con un spray y rápidamente rayonear, pues, hasta donde pudo. Sí, como dices tú, no entraron, no ingresaron, según lo que nos dice Miguel Osano, pero aún así, pues, sí es un acto violento. Yo creo que a cualquiera que llegue a su casa y la encuentre así, sí es para tener miedo. Así es. Recordarle a todos nuestros radioescuchas, hoy es el debate entre los candidatos a la presidencia municipal y se estará realizando una transmisión especial por parte de RadioNet 1490 que iniciará acá ahora, Alejandro. Desde las seis de la tarde se va a iniciar con un análisis previo al debate, porque el debate es a las siete de la tarde, y en cuanto termine haremos un nuevo análisis, pero ya de lo que pudimos escuchar de cada uno de los contendientes buscando, pues, la presidencia municipal de Ciudad Juárez, y seguramente usted los conoce. Si no los conoce, pues, es Enrique Serrano por el Partido Revolucionario Institucional, María Antonieta Pérez Reyes por el PAN, Graciela Espejo por el PRD, Hugo Abitia del Partido del Trabajo y Federico Siga de Movimiento Ciudadano. Ahí van a estar quienes, pues, seguramente estarán buscando figurar, pues, los últimos tres, Graciela Espejo, Hugo Abitia y Federico Siga. Todo esto a través del catorce de noventa, vamos a estar transmitiendo por el catorce de noventa, desde las seis de la tarde, para que no se lo pierda, un previo, luego el debate, la transmisión en vivo, con todo lo que esté ocurriendo ahí, cada uno de los argumentos que va a esgrimir, que esgrimirán, perdón, cada uno de los contendientes a la presidencia municipal. Muy bien, y míranos precisamente sobre este tema que estamos comentando, nos dice nuestra productora que tenemos en entrevista vía telefónica a Fernando Herrera del Instituto Estatal Electoral. Señor, muy buenos días, gracias por aceptar la llamada. A ver, si lo tenemos, muy buenos días, doctor. A ver, parece que no nos está escuchando muy bien. Ya nos escucho. ¿Sí nos escucha ya? Sí, ya, perdón, no estaba escuchando bien, pero parece que ya entró bien la señal. Una disculpa, estoy en carretera de Delicias, en Chihuahua. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Pues estamos en la transmisión, en este, la primera emisión de NET en vivo. Alba González, un servidor, Alejandro Velasco. Platíquenos, ¿cómo va esto del debate? Ya está todo listo para que hoy a las 7 de la tarde arranque y se confronten ideas. Allá en Ciudad Juárez, efectivamente, hoy tiene la Asamblea Municipal que preside Hernández Monterrat Herrera Sía, he preparado todo para llevar a cabo el debate y nosotros esperamos que sirva efectivamente para que se confronten ideas, para que se pongan a consideración de la población la oferta política, la plataforma de los partidos y que la gente tenga opción de tomar una buena decisión. ¿Cuáles serían los temas que se estarían abordando en este debate? Bueno, fundamentalmente a la población siempre le interesa que haya empleo, que su economía lo perciba en el bolsillo y sobre todo cuando se sientan a comer haya que comer en la mesa. El otro tema importante es la seguridad, que seguramente por muchos avances que se han logrado y que obviamente son reconocidos por todos, hay todavía cosas por hacer y que obviamente preocupan a los cuarentes. La zona fronteriza que sigue buscando esa exención o zona libre y los aspectos de carácter social. Fundamentalmente son esos y se ha convocado a una docena de cuarentes y cuarentes hombres y mujeres distinguidos de distintos centros universitarios, centros de estudios de nivel público y privado, de las cámaras empresariales, de las propias maquiladoras, del mundo empresarial. Es tan suerte que hay una docena de personas bajo el escrutinio de un notario público cuatro horas antes del debate y elaborarán las preguntas que serán sacadas al azar de la ámpora durante el debate. Doctor Herrera, buenos días, le habla Manuel Gómez. ¿Cómo está, don Manuel? Muy bien, mucho saludarle. Mire, tenemos... Igualmente, don Manuel. Tenemos una inquietud. Dicen los medios de que hay apatía por parte de la ciudadanía. Pero nosotros consideramos que ha habido poca discusión de este que consideramos un importante debate por cómo está la situación en Ciudad Juárez. ¿No hay alguna ley que permita que sea más amplia esta difusión, inclusive en el momento del debate? No sea ingrato, don Manuel. La poca difusión, de veras, créanme que por primera vez en la vida y con todo el respeto y admiración que le tengo como uno de los locutopes pioneros en Ciudad Juárez, déjenme decirle que 96 spots que nos endilga cada día el IFE en cada estación de radio y televisión, no solamente es poca, es demasiada, una exageración, una barbaridad de anuncios. Y efectivamente, lo que se ha publicitado del debate, pues es lo que se ha podido hacer a través de ustedes mismos en las entrevistas, a través de los medios escritos y a través de la televisión. ¿Me daría a entender que ni los escuchan, ni los leen, ni los ven? No, quizá me expliqué mal. A lo que me refiero es que en el momento de su difusión no está una gama de medios que puedan hacer llegar a la ciudadanía de automóviles, de hogares, de oficinas, aunque sea tarde el mensaje, la postura de cada uno de los candidatos. A eso me refiero, que el tamaño de los medios que hay, la cantidad de medios que hay, es poca, es poca la... Sí, don Manuel, le comprendo perfectamente su pregunta ahora. Y le digo lo siguiente, el acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria, la Radio y la Televisión es que no se cobra por transmitir el debate, transmite quien quiere. En el caso de Radionet, que son ustedes, lo hicieron de una manera sensible, socialmente hablando, lo cual les agradecemos públicamente. Lo hace también un canal de televisión de Ciudad Juárez. Ayer pidió sumarse otro. Habrá señal limpia de radio, señal limpia de televisión, y el moderador será quien ya conocen ustedes allá en Juárez y que trabaja en uno de los medios de comunicación. Pero la señal no lleva ninguna mancha, ninguna seña, para que quien la transmita la reciba limpia. Pues digamos quiénes van a ser los medios, no, debemos de difusión, ¿qué le parece? Lo puedo decir con toda claridad. Adelante. Será a Radionet, será a Canal 5, como estación de televisión piloto, con Eleazar Lara como moderador, y ayer nos pidió Canal 44, que le diéramos señal limpia. Ya había yo tratado este tema con Rafael Pismorris, diciéndole que, por favor, no cayera en la tentación de poner la imagen, el número 5, por ahí en alguna esquina, o algún sellito, que era suficiente el que fuera su conductor más importante, el moderador, para que supieran que la señal clave, o la señal original, era de Canal 5. Pues está interesante, qué bueno que hay, que hay más cobertura, de la que se anunció al principio. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por, pues, haber tomado la llamada. Al contrario, el agradecido soy hoy, un abrazo a don Manuel, como siempre, el respeto que se le tiene, don Manuel. Gracias, muy amable, recíproco, señor. Muy buenos días. Buenos días, señor. El doctor Fernando Herrera, consejero presidente del Instituto Estudio.